Oiga, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado advierte a los empresarios y a los productores de Michoacán que quienes pretendan seguir exportando sus productos a los Estados Unidos deberán cumplir con lo que obliga el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No es un tema de voluntades obligatorio que los trabajadores de estas empresas cuenten con todos sus derechos y la protección que les ofrece la ley. Es Rubén Medina. Quienes pretendan seguir exportando sus productos a Estados Unidos deben de cumplir lo que les obliga el apartado 23 del T-MEC y si no lo hacen, Estados Unidos simplemente te cierra la puerta. Aquí no es un tema solo de voluntad, aquí es un tema de compromiso y de obligatoriedad legal. El T-MEC al haber sido firmado tiene un rango legal constitucional porque es un tratado internacional. Entonces la pelotita está del lado de los productores, la responsabilidad está del lado de ellos, de los empresarios. Evidentemente, si tenemos muchos años con la costumbre de omitir esa obligación patronal, pues igual y quisieras seguirte la llevando de esa manera. Es tu decisión como productor y como empresario. Si quieres brincar tus productos de la frontera, cumple. Y si no, pues tendrás que vender tus productos en el mercado nacional o si quieres exportar a otras partes del mundo donde no tengas la obligatoriedad, así estricto y puntual, de tener a tus trabajadores afiliados. Pero nosotros no nos quedamos solamente en esa parte de obligación del T-MEC. Nosotros estamos buscando que si son empresas con un sentido de responsabilidad y si el patrón que muchos de ellos en todos los sectores productivos son exitosos, pues que no le regaten a los trabajadores lo que por derecho le corresponde y más todavía lo que la ley les obliga. Entonces no pueden ser patrones omisos.